¡El del Zulia Cuica Gerlín nació en Barinas y ahora castiga a sus paisanos con el 2 a 2! Contragolpe fulminante de los Zulianos, empata en la pizarra en la Carolina. Zamora tiene 2, Zulia tiene 2, Gerlín Cuica es el pana del gol. ¡Ejecutó muy bien Zulia el contragolpe y Zamora estuvo sumamente lento en el retroceso! Dio ventajas para recuperar la figura defensiva y Zulia lo aprovechó, lo aprovechó con el centro de Noguera y el remate de Cuica que luego no quiere celebrar por respecto a la afición que lo vio debutar. Pero ves como Cuica hace su movimiento de manera impune, nadie lo persigue, nadie lo toma en cuenta cuando Zamora iba retrocediendo pasos en el área. Todos atentos a la posición de la pelota, descuidando la posición del definidor y Zulia vuelve a sacar ventaja.